ocurrió en la Casa Blanca. Mira, Feli, la seguridad de un presidente no podemos verla desde el punto de vista de que sea una seguridad totalmente hermética. O sea, ya desde el punto de vista que está regida por seres humanos, los seres humanos cometen errores y hay errores. Lo que pasa es que hay errores más graves y otros menos graves. Y depende también de lo que estábamos conversando ahorita antes del programa, en qué sociedad tú ves esto. Por ejemplo, en Cuba... La sociedad de cerradas es mucho más difícil. En Cuba se cometen errores y se han cometido errores que podemos analizarlos después y nunca se han... Y aquí cualquier error del servicio secreto enseguida se conoce. Ahora, eso no justifica, es verdad que se han cometido errores. Y no se vienen cometiendo ahora con este señor que brincó la reja de la Casa Blanca y llegó incluso dentro de la Casa Blanca sin ser detectado en todo ese trayecto, sino vienen cometiendo errores desde hace mucho tiempo antes. Y ahí, por ejemplo, cuando el primer mandato de Obama, que sale de la Casa Blanca con el presidente Bush, sale un agente del servicio secreto acompañando al presidente Bush hasta la limoncina, y a Obama se deja prácticamente solo, que le da la vuelta por detrás de la limoncina, donde están los periodistas y todo eso, y no tiene ningún... Claro, eso te das cuenta tú que eres experto en eso, nosotros nos damos cuenta de eso. Claro, pero te digo que son fallas de seguridad. Luego también, cuando desfila por la avenida Pensilvania, que se despliegue el servicio secreto, hay agentes del servicio secreto. Yo traje una foto... Vamos a ponerlas instantáneas, vamos a ir poniéndolas para que Juan Peñaldo nos explique. Exacto, se vaya viendo bien. Entonces, ahí el despliegue del servicio... Ahí lo tenemos, hay que ver. Exactamente. Mira, los que están en los cuadros azul son agentes del servicio secreto. Como se puede ver en la foto, llevan su abrigo abierto, para en caso de tener necesidad de usar las armas, sacarlas rápidamente. Sin embargo, este hombre que está del servicio secreto, que está en el círculo rojo, que va en la vanguardia, tiene totalmente cerrado su abrigo. Ese hombre no puede disponer en un momento de necesidad de su arma. Entonces, son cuestiones que son... Pero, más que nada, hay errores que ha cometido la avanzada del servicio secreto en la visita del presidente Obama. Déjame pasar con Huberto. Quiero saber el punto de vista de Huberto, y específicamente, ¿qué puedes hablarnos de los anillos de seguridad en Venezuela? ¿Qué conoces eso más? Mira, en Venezuela, yo coincidía hoy con Juan, conversaba con él hoy. Lo primero que ha hecho Fidel, no solo en Venezuela, con la seguridad personal de sus amigos presidentes, es depurar, es limpiar, porque esa escolta, ese anillo presidencial, cuando tú entregas el mandato al otro presidente, esa escolta se mantiene, el 90% de esa escolta se mantiene todavía en casa militar. Y Fidel, desde el año 2000, desde los primeros días del 2000, comenzó a... nos dio al grupo político, primeramente, de trabajo de la inteligencia, a hacer conversatorios con la escolta. Y ellos en las noches se reunían con eso. Eso además es una forma de control, eventualmente es una forma de control. Claro, comenzamos a controlar políticamente, a conocer ideológicamente por dónde iban ellos. Yo te digo que ya en mayo del año 2000, más de 40 venezolanos que venían del mandato del gobierno anterior, ya no estaban en casa militar, porque políticamente, ideológicamente, no tenían nada que ver con Hugo Chávez. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera penetración de la inteligencia cubana en cualquier país donde Fidel tenga relaciones de amistad es la inteligencia, es decir, son los grupos de seguridad del presidente. Déjame ir, Juan Reinaldo, vamos a repetir esas imágenes que estábamos viendo, que estábamos viendo en pantalla mientras hablaba, Roberto, porque quiero preguntarte algo. Ahí tienes... eso ocurrió, si no recuerdo mal, fue en Guadalajara. Creo que eso fue en Guadalajara. Jorge Ramos, el periodista, presentador de Univision, le hace un par de preguntas a Fidel Castro. ¿Hay algún error de seguridad ahí? No, lo que sucedió ahí en Guadalajara en el año 1991 fue que un hombre, y es lo que quería señalar ahorita, de que también hay error en la seguridad cubana, un hombre, una persona ajena a todo aquello allí, llegó hasta el mismo apartamento de Fidel Castro y penetró en el apartamento de Fidel Castro. Por eso volaron varias cabezas de la escorta de Fidel Castro que fueron sacados de la escorta por ese error. Pero además, cuando hicimos la visita en el año 92 a España, teníamos la información del centro de inteligencia y que ya la habíamos estudiado en Cuba incluso, que había un tipo de toxina que se le podía hacer llegar a Fidel a la barba y se le caían los pelos de la barba. Eso desde hace muchos años nosotros habíamos estudiado eso. Y sin embargo, allí en Guadalajara, una señora se le acerca a Fidel y le acaricia la barba, y al lado está el coronel José Díaz Castro, que es el jefe de la escorta, y no hace nada por detener a esa persona. Entonces, ha habido fallos. En Pinar del Río, el chofer personal de Fidel Castro desobedeció una señal que le hizo el carro montero y chocó con un carro con Fidel dentro. Eso le costó el puesto al chofer de Fidel Castro. Nunca más volvió a manejar la Fidel Castro. Y se bajó Fidel, perdón, y se bajó Fidel del carro en los palacios, chocó con el checo, con la guagua de Pinar Antemisa, y chocó, se bajó, se bajó el chofer, saludó al chofer, el chofer muy nervioso, y es lo que dice Juan, ahí rodaron cabeza. Eso fue en el año 87. Yo recuerdo eso como ahora mismo. Pero hay un dato importante en esto de la seguridad personal, que Cuba ha imitado el sistema de seguridad de este país de inteligencia y no a los rusos. La gente pensará, no, tienen el esquema, y Juan es un especialista, tienen el esquema ruso. ¿Qué va? A ellos les ha gustado más el esquema presidencial. ¿Cómo cuidan al presidente de los Estados Unidos? Eso les ha gustado más a Fidel Castro. ¿Cómo se elige esa seguridad, la seguridad interna, la que estuvo Fidel en su momento, la que tiene Raúl Castro? ¿Quién era tu jefe, por ejemplo? ¿Cómo te eligen a ti? Eso se hace, o sea, tú no puedes llegar de ninguna institución armada, como hay en muchos países, y llegar ya a la escolta personal del presidente. Eso tienes que... ¿Te hacen pruebas físicas, ideológicas? Varios años. Tú ingresas en la seguridad personal, desarrollando la tarea en otros anillos de protección. Desde que tú ingresas en la seguridad personal, te vienen evaluando, viene tu desarrollo de tu trabajo, aparte de eso, tu preparación. Existen cursos de preparación, de preparación combativa, van viendo todo tu desarrollo, cómo te desarrollan el trabajo. Por ejemplo, yo ingresé en la escolta de Fidel, pero ya llevaba nueve años en la seguridad, en diferentes anillos. Me fueron acercando hasta que llegué a la escolta. Otros hombres se quedan en esos anillos porque no le ven condiciones para llegar ahí. Pero no obstante eso... ¿Y es la misma seguridad interna en el país que para el exterior? Es la misma. La escolta de Fidel Castro no cambia en ningún lugar donde vaya, ni la escolta de ningún presidente cambia a ningún lugar que vaya. Lo que pasa es que en los exteriores hay unos convenios, unos protocolos de cooperación. Y entonces se buscan acciones mutuas para proteger al visitante, en este caso, que siempre dentro del dispositivo de escolta van escoltas. Pero Cuba no acepta mucho de esto, ¿no? No, cuando tú sales al exterior tienes que aceptar muchas cosas porque yo fui jefe de avanzada. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo. Yo estuve a Fidel Castro a seis pies de mí en dos ocasiones en República Dominicana en el año 1999 en el Hotel Jaragua. Y a mí en ningún momento nadie me sabía si yo tenía armas. Y digo el caso mío y otras 300 personas que estábamos ahí. ¿Eso es un fallo de seguridad? No, lo que sucede es que cuando tú estás en un país y estas son las limitaciones y por eso siempre yo decía que era la parte más peligrosa de Fidel, porque en Cuba todo está controlado, pero cuando tú visitas un país tú como seguridad cubana no tienes el máximo control de lo que suceda. Lo tiene la seguridad de ese país. Entonces tienes que regirte por determinados patrones y determinados convenios que ellos tienen porque estás en su país. Por eso siempre nosotros, la seguridad cubana, siempre procurábamos de no llevar a Fidel hacia el hospedaje que daba el país, sino nosotros alquilar hoteles, alquilar habitaciones, alquilar casas, porque cuando alquilábamos una casa entonces la seguridad sí era por parte nuestra. Pero si acepta la del país, ellos son los que ponen la seguridad. Hay un... Voy contigo ahora, Huberto. Hay un señor, le preguntaba a Huberto el otro día y Huberto me dijo que te lo preguntara a ti que tú debías de saber mejor. Hay un señor que fue durante muchos años el miembro de la seguridad para el exterior que era el que viajaba y se encargaba de la prensa cuando Fidel salía de Cuba. Si no recuerdo mal, se llama Alberto. Alberto. ¿Lo conoces? Sí, claro. Alberto, un jabao, un hombre fuerte y que por cierto, ese señor tuvo varios encontronazos con la prensa, específicamente con cubanos americanos, yo lo conocí, y maltrató a más de uno, incluida mujeres. Sí, ese señor, Huberto, llegó a ser mayor... Alberto. Alberto, yo tengo fotografía, lo hubiera traído. Alberto era el jefe de la sección fílmica de la seguridad personal. Ya. ¿Quiénes integran esta sección fílmica? Pues los integran los fotógrafos de Fidel. Es donde se guardan los archivos de la foto de Fidel. De hecho, cuando yo... Yo lo conocí, lo conocí en el aeropuerto minutos antes de que llegara Fidel, como llegaba en aquel momento con los dos aviones, y fue la primera vez que vi a Felipe Pérez Roque. Robaina todavía era en aquel momento el canciller y se bajó del avión Pérez Roque llevando la manetita a Fidel. No se me olvide. Porque era el asistente, era el ayudante de Fidel. Perdón. Era el ayudante de Fidel. Era el ayudante de Fidel. Y cuando conozco a Alberto estaba justo con el fotógrafo de Fidel. Exacto, porque además de eso ellos tienen la misión cuando hay conferencias de prensa, cuando Fidel va a hacer algún tipo de entrevista, ellos son los responsables de revisar las cámaras de video, las cámaras fotográficas, etcétera, que van a estar dentro del salón donde va a estar Fidel Castro. Y entonces atienden la prensa. Ellos están ahí como especialistas. Fíjate que a Alberto nunca, o casi nunca, lo vas a ver con una cámara. Él no tiene cámaras ni tiene nada. Él está ahí como especialista. Y cometió sus errores también. Yo te lo he contado. No voy a hacerlo públicamente aquí, pero cometió sus errores también. Claro. Siempre, siempre hay errores. Lo que sucede es que, mira, en estas cuestiones, y volviendo a lo del servicio secreto, no es tan importante que un hombre logre saltar, porque eso está en una avenida. Cualquiera puede saltar. Lo importante es de cómo el servicio secreto no fue capaz de detectarlo hasta que el hombre no llegó a las instalaciones. Todo el mundo que sabe un poco de seguridad sabe que la Casa Blanca, por dentro de la cerca, se está rodeada de sensores y de cámaras. Ahora, ¿por qué no se activaron los sensores? ¿Se activaron? ¿Por qué no reaccionó el servicio secreto a tiempo? Lo que decías tú, además, de las sociedades cerradas. Estamos hablando del tema. Aquí en Estados Unidos se cuestionó, bueno, el tema de la seguridad, cómo ingresó este individuo a la Casa Blanca, pero más que eso, la falta de transparencia, porque el servicio secreto desde un principio no dijo la verdad, dijo que lo habían detenido en el jardín y resulta después que no, que había ingresado a la Casa Blanca. Eso, en las sociedades como Cuba, por supuesto que no hay que hablar del tema. Huerto, la exportación. Hemos hablado en Cuba, ha exportado médicos, maestros, escoltas también. ¿Le ha servido como un exportador de escoltas si no hay medios de seguridad a muchos presidentes? Históricamente, desde los años 70, con el presidente de Argelia, después con Salvador Allende, después con varios presidentes africanos, y me gusta mucho que estés Juan esta noche aquí, Fidel le ha regalado, entre comillas, anillos de escoltas personales a los presidentes y el médico personal. ¿Qué pasa? Que a la vez... No es una forma total de control de lo que sucede en ese país. Claro, pero para llegar a eso, una vez que Fidel asume la posición de regalarle a los escoltas, ya tiempo atrás, hay un grupo de la inteligencia que ya fue preparando ese camino, fue diciéndole, este sirve, este no sirve. Entonces el presidente va quitándose escoltas de él, venezolanos, chilenos, se los va quitando y aparecen los cubanos. Ahí tienen que justificar la presencia de escoltas cubanos. Y hay muchas anécdotas. Juan tiene muchas anécdotas. Yo conozco muchas anécdotas. ¿No hay mujeres en estos servicios? No, en la seguridad cubana, sí. Bueno, yo conocí una escolta cubana que era la que se movía con Vilma cuando Vilma estaba viva, pero no dentro de la seguridad de Fidel, de Raúl... Claro, por eso porque era una mujer, pero tal vez por otras características. Pero mira, eso quiere decir... ¿Hasta qué edad puede ser un agente miembro del servicio secreto o escolta de... sea de Fidel Castro, de Maduro, de cualquier otro...? Depende de la pregunta. Bueno, yo me imagino que eso está en dependencia de las condiciones físicas de la gente. Yo me imagino también que en Estados Unidos haya un tope y límite de edad. En Cuba no lo hay. No lo hay. Hay todavía escolta que se están moviendo con Fidel y yo tengo fotografías... O sea, que eso de las películas de Clint Eastwood que hemos visto es mentira. Sí, sí, sí. No sé si las has visto, yo las sé. No hay escolta que tienen 70 años, muy bien. Ese es cuento, porque hay escolta que todavía están con Fidel Castro. El otro día, cuando fui a la pradera, se movió un coronel, Juan Pico Nel Núñez, que estaba en la escolta desde el año 70. Yo ingresé en la escolta en el año 77 y está todavía hoy con Fidel Castro. Entonces, es depende cómo te encuentres físicamente. Otros salen muy temprano, son muy jóvenes, pero físicamente no están bien, no resisten el rigor de ese trabajo, porque cualquiera piensa que eso es espacial y no es así. Se pasa mucho, por lo menos en Cuba, se pasa mucho frío, se pasan muchas horas sin comer, porque no te dan chance. Y un error tiene un precio alto. Ahora, algo que tiene la seguridad personal de Fidel y de Raúl, no sé si otros presidentes lo harán, pero tengo la experiencia en Venezuela, que cuando Fidel va a llegar a Venezuela a un evento o a otro país, un mes antes hay un grupo de la inteligencia que tú estás monitoreando en los lugares. Por ejemplo, el escándalo en Cartagena de India fue lo mismo, llegó un anillo, después el otro y se va a dividir. Mira, era lo que te quería señalar, por ejemplo, lo que sucedió en Irlanda del Norte cuando visitó Obama, hubo un fallo grande de ese grupo de avanzada. Tenemos imágenes de eso, una fotografía, vamos a ponerlas para que nos expliques. Resulta que una de las limoncinas, la comitiva, la comitiva lleva dos limoncinas, la primera, cuando va a pasar por esta elevación que está en la puerta, se quedó atascada, se quedó ahí atascada y todo ese público en el video se ve como hace una exclamación grande. Bueno, pues el presidente Obama tuvieron que sacarlo de ahí y sacarlo por otra puerta porque la avanzada no fue lo suficientemente perpicaz como para darse cuenta que el peso de esa limoncina blindada no podía salir por esa puerta y esa es la misión de la avanzada. A mí me sucedió eso, te lo digo porque a mí me sucedió, yo tuve esa experiencia en el año 1990 en Brasil con Fidel, cuando probé el carro brindado de Fidel a la salida de la residencia del embajador que era donde se iba a quedar Fidel, el carro topaba debajo. Entonces tuvimos que rebajar esa loma para que el carro pudiera entrar y salir. Y un año después pasa en Monterrey algo similar, que Fidel tiene dentro de las actividades paralelas de la cumbre una visita a un restaurante y algo pasó que el grupo de avanzada no detectó en ese restaurante que llegaron las limusinas, llegó José Hito a la escorta, llegó Laje, llegó todo el mundo y Fidel no llegó porque algo se detectó de último minuto y esa es la importancia en estos casos de los grupos de avanzada pero cada integrante del grupo de avanzada lleva una tarea, si lo mío es ver cuántas veces va Félix Guillermo a ese hotel es eso, hay otro que está mirando otra cosa. Sí, generalmente hay un jefe de la avanzada y la avanzada está para eso, Félix. Ese custodio que se subió con Obama en el elevador y que estaba armado y que tenía antecedentes penales, la avanzada tenía que haberlo detectado antes de que llegara. Y además de eso fue tan estúpido que le dijeran pare de filmar al presidente y siguió filmando. Entonces, si la avanzada hubiera hecho un buen trabajo de quiénes son las personas que se van a reunir con el presidente, van a estar en contacto con el presidente, cuáles son los locales, etcétera, qué es lo que tiene que hacer, bueno, es este señor lo hubiera investigado con antelación, no se hizo un buen trabajo de avanzada en estos lugares, ni en Irlanda ni en este caso. Muy interesante el tema. Me quiero ir con esta pregunta y esto sale un poquito del tema, pero quiero saber la opinión y podemos planearlo para otro programa. Durante años se ha hablado de una cantidad de atentados que presuntamente le habían planeado a Fidel Castro, la CIA, internamente, mujeres, amantes, desde todo se ha dicho. ¿Te las crees? Mira, yo siempre he dicho que eso está tremendamente exagerado y es una de las cuestiones de por qué aparece tanto atentado porque algunos de esos atentados fueron creados por nosotros mismos, algunas señales para activar el sistema. Déjamelo ahí, lo vamos a conversar otro día. Huberto, ¿qué piensas? Igual que Juan, hay un momento en que tú tienes la misión de crear una fábula, de crear algo para desviar la atención y eso forma parte del guión de cuidar a Fidel le van a hacer un atentado mañana a tal hora y eso es mentira. Muchísimas gracias Juan Reinaldo Sánchez, Huberto Mario por haber estado aquí en el programa conversando con nosotros. Vamos a la pausa, al regreso. Autoridades venezolanas acusan a la ultraderecha y a grupos paramilitares colombianos, de hecho ponen el nombre ahí, el expresidente Álvaro Uribe detrás del asesinato del diputado chavista. Vamos a tener la última información al respecto, pero antes el grupo terrorista ISIS decapitó a su cuarta víctima occidental. El grupo terrorista de Estado Islámico ISIS cumplió su amenaza contra el Reino Unido y decapitó al británico Alan Henning, su cuarta víctima occidental. Henning era un taxista de 47 años que trabajaba como voluntario en una ONG musulmana. Su esposa había difundido una grabación implorando clemencia a los yihadistas. ISIS difundió el video de la ejecución y al final señaló al periodista estadounidense Peter Edward Kaysing como su próxima víctima. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes cubanos cuya página de internet con dos jóvenes.